¿Ciertamente la fotografía analógica está muerta a día de hoy y no sirve para nada? ¡Comenzamos! Me he propuesto enseñarte para qué sirve la fotografía analógica en este mundo digital en el que nos movemos. Para ello hemos cogido una persona que nos va a ayudar de modelo y, como no, una cámara analógica que nos va a servir como prueba para hacer este bonito experimento. ¿Me acompañas? La primera ventaja de todas es evidente. Como tenemos un carrete dentro, al final aquí tenemos algo que es sensible a la luz. Y esas 24 o 36 exposiciones que tenemos son la clave de todo. El tener pocas fotografías, el tener pocas posibilidades va a hacer que nos comamos mucho más el coco y que al final pensemos todas y cada una de las fotografías y no vayamos por la vida como si fuéramos una ametralladora. No vayamos disparando fotografías a lo loco y que todas y cada una de ellas las pensemos y mucho. Vamos a hacer primero unas pequeñas pruebas. ¡Adelante! Vale, genial. Aquí lo más importante de todo es cargar el carrete. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la fotografía. Aquí hay que tener bastante en cuenta la velocidad que estamos usando, el carrete que hemos elegido para disparar y, sobre todo, la sensibilidad y la apertura de nuestro carrete. Porque aquí no vamos a poder corroborar si la fotografía está correctamente expuesta o no. Porque principalmente no vamos a poder verla en ningún monitor. A ver, voy a disparar la fotografía. Ahí está. Genial. Voy a hacer otra un poco más de cerca. Que ya con todos los valores elegidos va a ser mucho más rápido. Y, mírame. Ahí está. Genial. Pues, continuamos. Digamos que otra de las ventajas que podemos tener con este tipo de sistemas tan antiguos o analógicos es que somos nosotros y la química. Aquí no hay ordenadores de por medio y, si controlamos prácticamente todo el proceso, tanto de fotografía como de revelado, al final vamos a ganar bastante. Porque sabemos que, bueno, lo que conocemos en Photoshop no ha venido directamente todo dentro de un ordenador, sino que todo viene de algún sitio. Y, en este caso, pues, viene de la química y de pasar horas en los laboratorios. Quizás el factor que más me importa es este tercero, la textura y el color. Es algo que nos pasamos imitando directamente cuando estamos delante del iRoom, cuando usamos software externos o incluso cuando estamos en Photoshop. La textura que tiene un negativo es muy complicada de replicar y, al final, lo que conseguimos con un negativo clásico, pues, es ese granito que, al final, nos puede gustar tanto. Los colores, si disparamos el carrete en color, pues, evidentemente son completamente diferentes y muchos de ellos se asemejan al típico Orange Steel que estamos usando últimamente mucho en las fotografías. Por lo tanto, también es un punto a favor que estemos utilizando directamente el sistema original, que, en este caso, todo proviene del típico carrete. Vamos a hacer unas pruebas para sacar esa textura de este negativo en blanco y negro. Vale, cargamos de nuevo carrete y ahora, con la ayuda de lo que tenemos aquí, que es un pequeño árbol, vamos a intentar sacar toda la textura que podemos ver en estas ramificaciones de un árbol que, en este caso, en este caso, está un poquito seco, pero podría ser uno que esté un poquito más verde. Pero, al final, es sacar la textura que tiene este negativo tradicional, este negativo en blanco y negro. A ver, por aquí. Estamos disparando en todo momento con un 50 milímetros fijo. Ahí está. A una velocidad actual de 125 y una apertura de un f4. Vamos a hacer otra en vertical y ahora quiero que me mires a mí. Ahí está. Correcto. Y como cuarto punto, quizás el más importante. Conocer cómo funciona la luz. El carrete nos da esa, quizás, ventaja que hemos perdido con el digital y, sobre todo, con el sistema CSC, el de las cámaras sin espejo, que, al final, nos lo hacen todo mucho más fácil y mucho más accesible. Pero, al final, no deja de ser lo mismo. Estamos controlando la luz. Y si sabemos controlar la luz en un sistema clásico, como puede ser el del carrete, como puede ser una cámara DSLR, al final podríamos controlarlo absolutamente todo. No importa el sistema. Lo que importa, ciertamente, es que conozcamos todas y cada una de las posibilidades que tenemos en nuestras manos, sabiendo controlar la luz, evidentemente. Como, por ejemplo, salir a hacer fotos al atardecer o, justamente, cuando el sol esté en una posición mucho más cómoda. No salen colorcitos como los que podemos ver en la parte de atrás. Jugar con este tipo de cosas es conocer la luz y, al final, saber cuándo puedes salir a hacer fotos porque va a ser un mejor resultado para tu fotografía. Y, bueno, en ningún momento hemos hablado de las desventajas que también tiene. El sistema analógico tiene desventajas y, por ello, se han popularizado también las cámaras digitales. Una de ellas es que es bastante más caro. Si nos tenemos que centrar en comprar carretes, al final, cada 36 fotos nos va a costar aproximadamente unos 5 o 6 euros. Si tiramos a los sistemas más clásicos y queremos algún carrete un poquito en especial por la textura que da, por los colores, pues se sube un poquito de precio. Eso en digital, pues no lo tenemos. Lo tenemos todo, pues, al precio que compramos directamente las cámaras, que son un precio prácticamente de risa. Y, también, como segunda opción, los carretes son mucho menos sensibles. Al final, es una emulsión de aluros de plata que estamos impregnando con la luz y no son tan sensibles. Es decir, no pueden ver tanto en la oscuridad como, por ejemplo, pueden ver a día de hoy las cámaras digitales. Una A7S o cualquier cámara reflex tradicional de las actuales va a ver muchísimo más y va a sacar una relación calidad-ruido bastante mejor que la que puede dar un carrete. Pero, en este caso, no estamos hablando de sustituir lo analógico por lo digital, sino que lo analógico nos sirva como puente para poder potenciar nuestras fotografías en digital que realizamos. Y, bueno, este ha sido el formato nuevo que estamos incorporando. Vamos a incorporar nuevas temáticas, como bien viste la semana pasada, y también hablar un poco más cara a cara. Más saliendo a la calle, más haciendo blog y más haciendo cositas que, bueno, al final pueden nutrir un poquito más. Si te ha gustado este vídeo, lo de siempre, déjame un gran like. Déjame por aquí abajo los comentarios si todavía sigues realizando fotografías de carrete. No olvides suscribirte a este canal para no perderte absolutamente nada. Y si activas la campanita, siempre vas a estar informado de todo. Y recuerda, como siempre, no dejes que la luz te controle. Nos vemos. ¡Suscríbete!